¿Sí? ¿Contenta? Último día de la semana. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Algo interesante? La verdad es que no. A ver si quedo con algunas amigas o amigos y hago algo. Bueno, pues eso ya es interesante. Yo también estoy ahí planificándolo. Oye, importante, más que nuestro fin de semana, es esto que veis en vuestras pantallas, porque hay torneo en Sporting.es esta semana. Hay torneazo. Ha empezado esta semana, sí, y trata de las tres slots de CIRSA. Hay 3.000 euros en premios. Aquí tenemos la tabla clasificatoria. Donde es muy sencillo participar. Solo tenéis que poner cada 20 euros en los que juguéis en estas tres slots. Os lleváis un punto al primer punto y ya estáis dentro de la tabla. Ya estáis participando. Y estas son las slots, las míticas de CIRSA de toda la vida. La Perla del Caribe Deluxe, el Tesoro de Java y la Granja. Estas serían las slots de CIRSA que tenéis en Sporting.es. Venga, pues ya he explicado ese torneo en el que podéis participar en Sporting.es. ¿Qué nos traéis hoy? ¿Qué os traigo? Os traigo tres slots muy interesantes. La primera es de Vaqueros Hielo Oeste. Se llama Wild West Wild. Es un nombre así un poco, pero me ha salido bien a la primera. Sí, sí, sí. Asombroso. Bueno, yo intento no corregirte nunca y tú lo sabes. Wild West Wild. Temática oeste. Temática oeste. Tendríamos las placas del sheriff, las figuras que serían las letras y números que serían las figuras con premios menores. Y los dibujos con las diferentes personas serían los premios mayores. Tendríamos los Wilds. Mira, acabamos de ganar 18. Oye, nada mal que estamos apostando. ¿2 euros? Apostamos 2 del total, sí. 2 euros y acabamos de ganar 28 euros. Vale, aquí tendríamos el Wild y la placa del sheriff. Que ahora os explicaré para qué sirve la placa del sheriff. ¿Vale? Aquí lo importante serían las partidas gratis y los regiros. Y me dirás, ¿cuándo salen los regiros? Pues los regiros salen cuando nos salen dos scatters, como ahora mismo. Nos han salido dos scatters. Sí. Las placas platas, las placas de sheriff de color plata, se transforman en oro y en guay permanente. Las placas platas. Las placas platas. Parece un trabalenguas esto, ¿eh? Sí, como título de las dos. Pues las platas, tanto las partidas gratis como los regiros, se transforman en guay de oro y se quedan permanentes. Vale. Ya hemos visto que nos ha salido un regiro. Yo traigo un vídeo de las partidas gratis, pero nos ha salido el regiro que nos sale cuando salen dos scatters. ¿Qué pasa cuando salen tres scatters? Que aquí sí que se activan las partidas gratis, ¿vale? ¿Y qué pasa antes de entrar en las partidas gratis? Pues que salen dos pistolas, sale un objetivo y mientras nosotros disparamos vamos ganando más partidas gratis o menos. Pues oye, mira, si te gusta la temática del oeste de las pistolas, esta es tu slot. Pues te pueden salir de cinco a nueve partidas gratis y hasta un multiplicador de por tres. Vamos a ver, luego nos tienes algo preparado. El vídeo con las partidas gratis para que veáis cómo es esto de los vídeos que os estoy diciendo. Y en las partidas gratis también se quedan congeladas estas placas de color plata, se transforman en oro y también se quedan congeladas. Que funcionan como guay, así que ya sabemos que nos van siempre bien. Aquí tenemos el primer scatter, el segundo y ahora saldrá el tercero. Y veréis que esto, estas placas se van a transformar. Yo no digo placas, pero son, bueno, es que... ¿Placas, no? Sí, la placa de aquí. Yo creo que sí. La medalla la... Se va a poner ahora de color dorado. Mira, ahí estamos ella con el juego. Y aquí tenemos lo que os dije de vamos a disparar al bandido y a ver cuántas aquí arriba a la derecha. Giros restantes, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el multiplicador por tres. Yo es que, lo siento, pero es que he visto a Cristina reírse. Digo, lo he dicho bien y te he contado bien, ¿no? Ha sido muy bien. La buena es ganar cinco partidas con el multiplicador por tres. Así que aquí empiezan, ¿veis? Lo que era de color plata. Sí, se ha convertido. Ahora se ha convertido en oro y se queda wild permanente. Se queda siempre aquí y se van acumulando. Así que siempre... Eso siempre es bueno. Y nada, pues ya no tiene mucho secreto lo que quedaban girando. Recordemos que se multiplica por tres. Estos dos se giran. Ya tenemos tres wilds acumulados. No cuatro, perdón. No tres, tres. Y nada, seguir sumando. Por eso estamos apostando un euro aquí. Acabamos de ganar en una tirada siete con ochenta. Y cada vez ganaremos más. Porque, lógicamente, cuantos más wilds... Mira, antes lo digo. Cuantos más wilds, más premios y más grandes. Así que recordamos que es un euro. Así que cualquier premio que ya pase de los diez ya es bastante. Veinte con cuarenta. Hombre, pues sí. Pues sí. Muy interesante. Que luego tú, en tu caso, puedes pensar, hombre, si hubieses apostado diez euros, hubiese ganado muchísimo más. Sí, pero no está nada mal apostando un euro, ganar veinte. ¿Y aquí qué? ¿Otro? Aquí otro gran premio porque ha caído otra placa, otra medalla del sheriff de color oro. Así que tenemos más wilds. Y el premio, pues lógicamente, ya son treinta euros. Pues nada mal, ¿eh? Nada mal. Está muy bien esta slot para ganar. Y es fácil, es sencilla de entender. Después, Gemma, vuelves con más slots. Temática, adelantame algo. Bueno, vengo con una slot de cinco rieles y una slot bar de detectives. ¿De detectives? ¿Eres buena investigando? Sí, pero yo creo que tú más. Hombre. Yo creo que a ti se te da muy bien eso de investigar. Yo soy súper buena, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, me he tirado más por la rama del periodismo, no de investigación, pero creo que se me hubiera dado muy bien, ¿eh? Eso lo hago en mis radios libres. En mi día a día, sí. Bueno, después vamos con esa slot de detectives a ver qué tal, a ver si me gusta, a ver si os gusta sobre todo a vosotros. Y hemos dicho que hay muchos partidos de la Liga de Naciones, así que vamos con ello.